Buenos días, respetando creencias y ideologías, te voy a permitir decir la oración del cabalgante. Les pido de favor destruirse la cabeza por respeto a los creyentes. Señor, ya que me diste licencia de montar mi caballo, ven y monta conmigo en Ancas, para estar siempre bien protegido y así llegar a mi destino. Si así lo quisieras, que me vaya al cielo, te pido solamente que me invites a cabalgar en tus inmensas praderas y recuerda que soy tu siervo y tú me llevas cuando quieras. Amén. Muchas gracias. 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 Gracias.